Un grande, grande de la historia el general Lázaro Cárdenas del Río. Lamento tener que distraer algunos momentos de este homenaje para responderle a Movimiento Paniaguado, que miserablemente hizo trampa en la información en los medios diciendo que había una comparecencia del compañero secretario de la Defensa que no existía. Era una reunión de trabajo que el secretario aceptó de inmediato y que fue cancelada por la insolente carta del diputado que aquí viene a meter por la puerta trasera, un tema donde han estado golpeando e intrigando una vez más en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento. Así es, ese es el tema que metió Movimiento Paniaguado. Sobre el general Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz regaló el petróleo, que era de la nación, las petroleras no pagaban ni un solo centavo. Llegó la revolución, triunfó y el presidente Madero dijo que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportado. Eso le costó el gobierno y la vida. Se complotó en la Embajada de Estados Unidos, como se complota hoy contra el compañero presidente, y fue asesinado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Triunfó la revolución y en el constituyente del 17 se estableció que la riqueza del subsuelo era para nuestro pueblo, dentro de ellos el petróleo. Veintiún años fue letra muerta hasta que el general Lázaro Cárdenas requeriría buen tiempo para explicar eso que sucedió frente al desacato y la arrogancia de las empresas extranjeras que se negaban a darle un aumento merecido a los trabajadores y trabajadoras petroleras, expropió a las empresas petroleras. Eso junto con muchas cosas más que hizo el reparto agrario, la educación pública laica y gratuita, que él llamó socialista, la formación de organizaciones sindicales de lucha, como era originalmente la CTM, las organizaciones campesinas, la estructuración del pueblo en lucha respaldando a la revolución, plantean uno de los momentos estelares de la historia de nuestra patria. ¿Cuál fue la respuesta de la derecha? La de siempre, su mezquindad, sus ataques, su descalificación. En 1933 se creó el Comité Pro Raza de Corte Fascista para criticar el asilo que se había dado a niños y niñas españolas y a la intelectualidad de la República Española. En 1934 se creó la acción revolucionaria mexicana a las camisas doradas, que eran un remedio de las camisas negras fascistas de Mussolini. En 1936 la Confederación de la Clase Media para contrarrestar la actual tendencia comunista, la Unión Sinarquista en 1937 y el Partido Acción Nacional, que se planteó lo mismo que los sinarquistas, la defensa de la iglesia, la educación religiosa y católica, la tradición hispanista, el nacionalismo y anticomunismo y el establecimiento de una democracia cristiana en torno a los órdenes de la vida, se oponían a la política social del régimen, al Partido de la Revolución Mexicana y a los líderes sindicales y campesinos y a la rectoría del Estado. Hoy, como ayer, Acción Nacional no cambia y la derecha representa lo mismo. Antes de desear larga vida a uno de los más grandes presidentes que ha tenido el país, el general Lázaro Cárdenas del Río, no pude en el acta comentar que un sepultureo del PRD despotricó sabiendo que no estaba. Le responderé lo que decía ese gran gigante también, comandante Hugo Chávez, águila no caza mosca. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río.